El día de hoy tuvimos el honor de firmar con el alcalde de San Pedro Garza García un convenio de colaboración en el que ambas instituciones, tanto la Comisión de Transparencia como el municipio de San Pedro, se comprometen, pues, entre otras cosas, al respeto y al cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la función del Estado de Nuevo León. Y por lo que toca a la comisión, responsabilizarnos a darle la asesoría necesaria que el municipio nos solicite o nos pida en su momento dado. Estamos comprometidos con la transparencia, estamos comprometidos a dar todo el esfuerzo necesario de nuestra parte para que todos los funcionarios del municipio de San Pedro conozcan la ley y al mismo tiempo puedan otorgar a la ciudadanía del municipio de San Pedro pues una información ágil, expedita y pronta con respecto a la información que les sea solicitada por la comunidad. ¿A la ley de la comunicación no tiene relación? ¿Qué es la logística y la dinámica del municipio de Nuevo León? ¿Qué me parece? ¿Mande? ¿Este acuerdo en qué se va a reflejar ya en lo que es la dinámica del municipio de Nuevo León? Mira, nosotros pensamos que con este convenio y obviamente con el interés del municipio de visitarle una absoluta transparencia al ciudadano, pues no tengo la menor duda que tendrán aportaciones puntuales que nos ayuden a hacer nuestra chamba cada día mejor. Yo espero que con esta colaboración me ayuden a revisar lo que es nuestro contralor, los procedimientos y toda esta apertura que es mi interés definitivo y como yo lo había mencionado, el hecho mismo de que cuando yo invité a César, pues busqué a una persona que fuera de un partido y de una militancia ajena a la de un servidor. Bueno, siempre aquí se confrontan mucho las decisiones políticas, nosotros no tenemos nada que esconder, especialmente en ese mismo interés, pues hemos buscado una total transparencia. Igual que la misma Comisión del Camilo de Comunidad Internacional, que en el caso de Gabriela, bueno, pues ella es regidora por Partido Revolucionario Institucional. Entonces, pues yo creo que este es un simple afán de buscar esta apertura y esta transparencia y en este convenio, pues hombre, que nos ayuden a hacer cada día nuestra tarea mejor. Yo sé que hay un decidido, pues no, por parte de nuestro contralor, de hacer el trabajo bien, pero pues nunca sobran los expertos en el tema, en este caso la Comisión. Pues hombre, que nos ayuden puntualmente a hacer nuestro trabajo cada día mejor. Mencionabas que uno de los puntos era la seguridad, ingeniero, al respecto de lo de la transparencia, en cuidar esos puntos específicos de compras de equipos. Mira, nosotros lo estamos destilando, pues yo lo mencionaba ahorita con el mejor espíritu y no es con una faz ni mucho que no se contiene nada, es simplemente entender que hay algunos puntos en los temas de seguridad que puede ser contraproducente el tenerlos transparentes o el simplemente estar informando sobre los mismos. Entonces, esto es algo que simplemente lo pusimos a consideración del Congreso para que pudieran puntualmente analizar y obviamente en un espíritu de por un lado ser transparente, pero también por otro lado, pues tener cuidado tal vez con algunas informaciones reservadas, algún tipo de información que atañe exclusivamente a temas muy puntuales de seguridad, que en caso de que esta información pudiera servirte para alimentar o poner en riesgo con la seguridad misma en el municipio, pues que el mismo Congreso analizara esta posibilidad. Pero lo hicimos con este espíritu y por eso yo quería dejar claro que para eso también están los señores diputados, que la propia comisión, con mucho gusto también que participe a la iniciativa, pero que vean que nosotros no estamos tratando de ocultar nada del municipio. Y en este caso de esta iniciativa, pues es muy puntual un punto. Y en los rubros que lo ameriten, como de repente a otras cosas que con mucho gusto se da la información. Y habrá otros que dicen, oye, pues ese puntualmente, pues no vale la pena estar anunciando, porque simplemente pues estás dando la información al enemigo, en vez de crear la transparencia, te sale en ese punto específico, puedes salirte con la consejera. Entonces, pues nosotros pedimos, que creo que es un Congreso plural, pues que analizar esta situación. Y lo mismo la comisión si quiere participar en esta iniciativa y dar su opinión, que lo que los señores diputados tengan a bien considerar, pues es que también lo analice en la comisión y que obviamente se esclarezca y se puntualice que yo no tengo ningún interés de esconder nada, más que exclusivamente algo que pudiera en riesgo la propia seguridad del municipio. Es nada más el único. ¿Ha sentido algún rechazo, ingeniero, por parte de los diputados? No, pues yo pienso que lo han recibido favorablemente. Y lo que estoy diciendo, lo hago públicamente. Mi solicitud que con mucho gusto, si la comisión de Transparencia quisiera analizar esta iniciativa y dar su punto de vista, pues que lo hago puntualmente. Con el Congreso, yo con mucho gusto, bueno, estamos tratando de hacerlo en los juritos o hacerlo ajeno a un grupo o ajeno a otro. O sea, por eso lo estoy informando con esa apertura, que simplemente se analice puntualmente la conveniencia de algún incisos de los temas de seguridad que pueden estar haciendo.